Pa, le pega el choque amigos, justo para mi lado Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien Si no me conocen, me presento, mi nombre es Catalina y bienvenidos a un nuevo video Y amigos, el día de hoy estoy muy emocionada, al igual que todos los videos Hoy es un día especial amigos, porque este video yo ya lo he grabado antes, lo grabé como hace dos días Pero cometí un error y borré todos los videos de la memoria y en eso estaba este video Así que lo estoy grabando por segunda vez Bueno, aquí estamos nuevamente para hacer este video que me tiene demasiado emocionada Porque es el 50 cosas sobre mí y esto lo quería hacer desde hace bastante tiempo Porque fue un tren súper viral, pero hace como que será 4 o 5 años atrás aquí en YouTube Y yo siempre llego tarde a las tendencias Lo vamos a hacer el día de hoy, así que sin más preámbulos vamos a comenzar al tiro con este video Número 1, mi nombre completo es Catalina Belén Choque García De ahí viene el nombre, Cata Belén, pues por mi nombre Número 2, tengo 26 añitos 3, soy matrona de profesión, eso es lo que estudié en la universidad Fueron durísimos años de estudio 4, actualmente me desempeño como maquilladora de tiempo completo Eso es lo que realizo normalmente en mi día a día Eso no quiere decir que yo no ame o quiera mi profesión De hecho, me gusta demasiado, pero bueno, ese es otro tema Actualmente solamente me desempeño como maquilladora en la ciudad de Arica, que es donde vivo 5, yo nací el 18 de diciembre de 1996 Así que anoten ese día, porque ese día, Cata Belén está de cumpleaños Y no me molestaría si me mandan un saludito, si me mandan un regalito, lo que sea Yo estoy feliz con recibir lo que ustedes quieran 6, soy del signo zodiacal Sagitario 7, solamente he tenido una sola experiencia cercana a la muerte Que fue un accidente, el único accidente nomás que he tenido en toda mi vida Que fue cuando estaba yendo desde el liceo, o sea, desde mi casa hacia el liceo En un colectivo, en ese tiempo yo tomaba la línea 8 Para los que son délicas se van a ubicar Pero tenía que pasar de una calle que se llama René Snyder a Balmaceda Y había que pasar por una avenida que se llama Capitán Ábalos En ese tiempo no había semáforo, ahora actualmente sí, y menos mal, amigos Pero no había semáforo en ese tiempo Por ende, el colectivo súper imprudente llegó y pasó Y yo estaba de copiloto, amigos El auto que venía para el lado del copiloto, que era donde estaba yo Le pega el choque, amigos, justo para mi lado me quedó todo dolorido este brazo Pero aún así yo siento que Diosito me salvó Porque en el colectivo iba el colectivero, yo de copiloto Y dos chiquillas atrás que iba a mi mismo liceo Y las dos chiquillas que estaban atrás, una terminó con la nariz sangrando Otra con la mano también como con desgarros o herida Yo vivía sangre y yo solamente, que fue para mi lado, recuerden, amigos Solamente tenía el brazo dolorido, no tenía nada más ni un rajuño Y aparte yo creo que esa vez mi mochila fue la que me salvó Porque yo llevaba muchas cosas al liceo Y el impacto hizo como que mi mochila rebotó Y como que liberó un poquito el impacto Pero sí, y más encima, amigos Uy, este topado es una historia Porque en ese tiempo mi mamá no trabajaba en la ciudad Trabajaba afuera, en otra ciudad Y yo, así como el primer instinto que le pasa a un niño Es llamar a su mamá Llamé a mi mamá y mi mamá en otra ciudad súper preocupada No sabiendo qué hacer Y saben qué es lo peor? Es que el colectivo, sabiendo que fue imprudente El del otro auto, se bajó, le echó la choría y todo eso Y ni siquiera nos llevó al hospital Nos llevó al liceo Y yo bien choqueada, sin poder decir nada Amigo, iba en primero medio Me fue a dejar al liceo así, literalmente con todo el impacto del choque Y ahí le avisé a mi profesora porque llegué literalmente así Sin poder decir nada Mi profesora me dijo que hasta está bien toda preocupada Me mandó a inspectoría para hacer eso del accidente de tránsito de ida Y la señora, la secretaria, no sé, que estaba en ese momento Se rió en mi cara porque dijo Estaba escribiendo eso Catalina choque, chocó Y se rió en mi cara y dijo Ay, mira, tu apellido es yo que chocaste Y yo así como Ahora sí me da risa Ahora sí me río Pero en ese momento estaba como que Te estás burlando del frente mío Cuando estoy en plena etapa de shock Me cuento corto Llamaron a mi tía Con mi tía fuimos al hospital Hicimos la denuncia Bueno, no sé qué cosas de adulto Y bueno, eso me revisaron Tuve como cuatro días de reposo En mi casa Mis compañeritos del colegio O sea, del liceo me fueron a ver 8. Tengo escoliosis y por eso ocupo una plantilla En un solo piecito en el derecho, amigos En el derecho ocupo una plantilla de un centímetro Porque si yo no llegase a utilizar esa plantilla Yo estaría desnivelada Y de hecho me ayuda demasiado Porque como mi escoliosis es Bueno, me desnivela un centímetro Si yo no utilizo esa plantilla No sé, como por tres, cuatro días Me empieza a doler muy fuerte la espalda 9. Solamente he tenido tres relaciones amorosas En toda mi vida O bueno, tres novios Tres pololos Como quieran decirles Pero sí de manera oficial Tres 10. No me gusta la comida picante Y créanme que es súper difícil para mi familia Porque a mi mamá y a mi hermana Les encanta el picante O sea, ellos comen todo, todo, todo Con ají, con picante Con lo que sea Y yo ni siquiera paso en la pimienta Pues incluso acá en la casa Cuando hacen picante Tienen que hacer picante sin picante Por mí 11. Mido 1.57 12. Peso 56 kilos 13. Cuando era pequeñita Creo que cuando tenía 14 años O 15 años por ahí Sufrió un trastorno alimenticio Que se llama bulimia Es un derivado de la bulimia Creo que se llamaba bulimia no purgativa Que era más que nada Como un trastorno O obsesión Al ejercicio Onda, yo comía algo Sube poquito Y después me iba a la pizza A cerrar los abdominales Así como loca Era muy brígido Lo bueno Si es que mi mamá Se llevó de vuelta a tiempo Y me llevó al médico Nutricionista O sea, tuve psicólogo Tuve todo, 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 todo Un show Pero así se pudo salir De eso, amigos Todo súper bien ahora 14. Soy del team verano No me gusta el invierno Yo sé que ustedes me van a odiar por eso Pero, amigos Yo amo el sol El solcito Y por mí me derrito Frente al sol ¿Por qué? Porque mi estado de ánimo Depende del día Y si el día está soleado Pues yo estoy contenta Estoy productiva Estoy feliz Pero si el día está nublado Quiero estar en la cama No quiero cero productividad No quiero hacer nada 15. He bailado distintas danzas folclóricas En el carnaval con la fuerza del sol Que se realiza acá en Arica, Chile En época de verano ¿Verano? He bailado caporal Tobas Tincus Morenada Tarqueada Y fui pepilo Me faltan algunas danzas Pero ya el tiempo no me da, amigos No me da 16. Fui ñusta dos veces Una en el año 2014 Con caporales Y la segunda fue en 2020 Con tincus 17. Para mí lo más atractivo En un hombre Es la altura 18. Jamás he tenido yeso He estado hospitalizada Me han hecho alguna cirugía Nada, amigos De hecho, en el COVID En la pandemia Estuve invicta No me dio nunca Ni el COVID me quiere Y que no me quiera nomás 19. Soy evangélica Pero siempre he dicho esto Yo creo en Dios Pero no mucho en la iglesia Y es por lo mismo Que yo no estoy bautizada Y eso fue un tema, amigos Porque no soy bautizada Ya que en mi iglesia Tenía como un cierto reglamento Que había que cumplir Y yo sé que no lo voy a cumplir Por ejemplo Uno de esos era Los bailes del carnaval El otro era la manera De vestirse No podía, no sé Pocupar chor O algo que muestre pierna Y yo sé que eso No lo voy a cumplir Entonces, ¿para qué me iba a bautizar? Si yo dentro de mí Sabía de que no iba a cumplir Como ese reglamento Que tiene la iglesia Entonces, por eso siempre he dicho Yo creo en Dios Pero no mucho en la iglesia Veinte Cuando era chiquitita Viví muchas experiencias paranormales Pero muchas de ellas De hecho, creo que casi todas Fueron porque le pasaban a mi hermana Y yo siempre estaba con ella De hecho, a mi hermana Uy, yo quiero invitarla al canal Cuando sea época de Halloween Para que cuente todas esas historias Esas experiencias paranormales Porque yo las viví Y yo veía todo Porque estaba con ella Vi el condenado Vi la novia de Guara Vi todo O sea, sombras Todo, todo, todo Veintiuno Viví toda mi infancia En pueblos De hecho, yo soy ariqueña Nací acá en Arica Pero yo como que nací en Arica Y mi familia vivía en Guara Vivía en... Hay un cruce Que se llama Cruce de Camiña Y hay un lugar Donde hay varias posadas Actualmente creo que ninguna funciona Pero una de ellas Se llamaba en ese tiempo Posada Macarena Y esa es de mi familia Entonces, yo vivía ahí Muchísimo tiempo Y es por eso mismo Que yo viví muchas actividades paranormales Porque eso está así como en pleno desierto Vivía en Guara Ahí estuve hasta Segundo básico Estudié ahí Veintidós Actualmente no sé si seré buena para el deporte Pero en su tiempo Sí hice handball Me gustaba handball Pero duré poco Así que será como unos cinco o seis meses Porque era muy chiquita Entonces, al ser modo niña Handball tiene como sus puestos Por decirlo así Y las más altas Tienen que estar adelante Y las más chiquitas A los costados Pues para que corran mucho más rápido Estuve poquito tiempo Porque era canapé, amigos Yo estaba en handball En la academia de baile En la academia de folclore Me metía a árabe Me metí incluso a banda Estaba en todo Llegaba súper tarde a la casa Pero tenía que elegir, amigos Ya eran mucho las cosas Que estaba haciendo en ese momento Y dejé handball de lado Veintitrés Mi papá falleció Cuando yo tenía trece años Tampoco que fuera un papá presente Pero bueno Es como un dato Que me... Incluso, amigos Cuando me lo contaron Yo estaba en el colegio Iba en octavos Y cuando yo estaba en el colegio Y me avisaron cuando estaba ahí mismo Era como la hora del almuerzo Me llamó el auxiliar De que estaba mi familia ahí En inspectoría Y que dije ¿Qué pasó? Fui a inspectoría Y estaban todos llorando Y yo lo primero que pensé Es que era mi abuelito Porque en ese tiempo Mi abuelito era el que estaba enfermo Y qué me iba a pasar por la cabeza Que iba a ser mi papá Cuando... Ni siquiera vivía con nosotras Veinticuatro Le tengo mucho miedo Al fracaso Yo creo que eso es... De hecho lo traté un poco Con mi psicólogo Cuando iba psicólogo Pero actualmente ya no voy Yo creo que por lo mismo Soy muy perfeccionista Muy detallista Todo, todo, todo Porque quiero que todo salga bien Para no fracasar O perder Y sí, eso es algo Que tengo que trabajar, amigos Veinticinco Soy muy puntual Eso no es un secreto Para nadie Soy maniática De la puntualidad O sea Si ustedes me dicen Que a las ocho Yo tengo que estar ahí En algún lugar Yo estoy a las siete cincuenta Solamente porque Soy maniática de la puntualidad Y eso es bastante bueno, amigos Créanme que es bueno Para trabajo Para la vida laboral Y todo eso Pero cuando hacían juntas O no sé Salidas con amigos Y todo eso Siempre era la primera En llegar Y todo el mundo Llegaba tarde Veintiséis Tengo talasofobia Que es ese miedo Bueno, yo digo más que miedo Es respeto al mar A lo desconocido A lo que haya ahí abajo No, no Por eso yo soy team piscina Más que team playa Veintisiete Mi sueño frustrado Es silbar Amigos, no sé silbar De hecho Hasta vi tutoriales En YouTube De cómo silbar Y no A mis amigas Les he pedido Que me ayuden a silbar Tampoco Nadie puede hacer Que yo silbe Veintiocho Nunca fui reina Del curso Y tampoco fui como A la gira De estudio De los cursos Ni de octavo Ni de cuarto medio Siempre pudo Problemas económicos Cuando era chiquita Sí la habíamos pasado Un poquito mal En ese tema Gracias a mi mamá Nunca nos faltó nada Pero por ejemplo En cuarto básico Yo salí reina Del curso Pero tuvimos que rechazar Esa oferta Porque no había plata Para el vestido No había plata Para las actividades Que se hace Cuando uno es reina Después En cuarto medio No fui a la gira De estudios Porque mis compañeros Fueron a Ecuador Y tampoco fui por la plata A mí no había plata Y de hecho Mi mamá tan linda Había dicho como Cata Puedo sacar un crédito O lo puedo pedir Prestado a tal persona Para que tú vayas A tu gira Y yo No Que iba a ir amigos Me voy a sentir Más mal todavía Veintinueve Sé tocar la guitarra Ese es algo Un dato curioso Desde el cuarto básico Que yo sé tocar guitarra Ahora debo estar Completamente oxidada Pero en su tiempo Sí sabía harto Lo que siempre me acomplejó Fueron los arpegios Porque mis deditos Son bien chiquititos Treinta Mi comida favorita Son en general Las pastas Lasaña Puede ser Fidos con salsa vianesa Fidos con salsa normal Fidos con salsa blanca Cualquier cosa Que tenga pastas Esa es mi comida favorita Treinta y uno Tengo tres perritos Y una gatita La gatita realmente Es como de mi hermana Y mi sobrina Pero si los tres perritos Son míos Se llama Mía Bruno Mateo Y de hecho Aquí en el canal Tenemos el talk De la mascota Que lo grabé hace algún tiempo Le voy a estar dejando Por aquí el link Y la gatita Se llama Venus Amaral Treinta y dos Mi canción favorita Del momento Que no se me sale amigos Lo escucho cada rato Se llama Los del Espacio Treinta y tres Siempre fui trabajólica Y emprendedora amigos Y eso es algo que me tiene Súper orgullosa Pero desde que tengo Dieciocho años Jamás le pedí algo A mi mamá Siempre fue algo Comprado con mi propio dinero Porque la sensación Que se tiene eso Es bastante buena Estante rica Yo comencé a trabajar Creo que desde los quince años Y de ahí no paré Fui de todo Fui mesera Garzona Vendedora de ropa Fui Trabajé en un kiosco Vendí cubos Vendí muchas cosas Así que realmente Nunca me dio vergüenza Así como vender O emprender O algo Treinta y cuatro Me fueron infiel Muchísimas veces Recuerda Recuerda que yo tenía Tres versiones amorosas O tres novias en mi vida Pues muchos de ellos Me fueron infiel Y yo creo que por lo mismo Yo desconfío de todo Y de todos Treinta y cinco No tengo paciencia Amigos Eso es algo que tengo que trabajar Pero realmente No tengo paciencia Para nada Treinta y seis No quiero tener hijos Y eso ya es una decisión Completamente personal Pero me la preguntan bastante Onda ¿Cuándo quieres Tener mamá? ¿Cuándo quieres ser esto? Y de hecho amigos Yo estoy tan paranoica de eso Que incluso ayer mismo Me soñé Que estaba embarazada Pero no Yo no quiero tener hijos Eso es lo que decidí yo Y conjunto con mi pareja Actualmente a mis 26 años No quiero tener hijos Treinta y siete Mis películas favoritas Son todas las que son De comedia romántica Treinta y ocho Mi sueño Así como mi gran 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 sueño Por cumplir Sería vivir Completamente de redes sociales Nos falta mucho amigos Nos falta bastante Pero está ahí Esa es la meta Ese es mi sueño Espero algún día Manifestándolo Pidiéndole a Diosito Todos los días De que pueda ayudarme A cumplir mi sueño Quién sabe Si algún día Nos nominan a un premio Si un día estamos En las ligas grandes Pero bueno Son solamente sueños por ahora O metas por cumplir Treinta y nueve Tengo mente de empresaria Amigos Yo todo lo que veo Le quiero sacar dinero Hace poco No sé Mi sobrina aprendió a hacer cubos Y yo digo Mira tú puedes vender estos cubos Le puedes sacar esto Después puedes hacer tu empresa Cuarenta Yo no tomo bebidas O sea Bueno si es que me las sirven ahí Es lo único que hay Obviamente que si las tomo Jamás hay que despreciar ningún alimento Pero entre bebidas y agua Yo prefiero mil veces el agua ¿Por qué? Porque las bebidas Me inflaman mucho Tomo un poquito No sé Po de coca De fanta Y pa Me inflo como un globo Y si es que tuviese que elegir En alguna bebida Sería quizás la fanta O la incacola Eso puede ser Pero siempre Team agua Cuarenta y uno Cuando era bien chiquita En la básica Me hicieron bastante bullying Por mi nariz Y por mi pompis Cuarenta y dos Tanto en el colegio Como en el liceo Yo era muy matea En la universidad Sí Pero había gente que Muchísimo más que yo Pero en el colegio y del liceo Era muy matea Y no estudiaba nada Onda yo solamente captaba Lo que el profesor o profesora Decía en la clase Y de eso Yo hacía las pruebas Tremendos Sientes y todo eso Pero nunca tuve como el hábito así De estudiar Hasta que llegué a la universidad Porque en la universidad Amigos Si que hay que estudiar Cuarenta y tres Vivo con muchísima ansiedad Crisis de ansiedad Crisis existenciales Crisis de todo Y fui al psicólogo Amigos Fui al psicólogo Me enseñó un poco Cómo manejarlas Pero muy poquito De hecho me siguen dando Cuarenta y cuatro Ejercí como matrona rural Durante seis meses En la comuna de Camilla Que fue donde ejercí Mi profesión como matrona Me gustó muchísimo Esa experiencia Y cuando me fui Lloré la vida Cuarenta y cinco Me gusta muchísimo bailar Cuarenta y seis Yo no canto Pero me hubiese gustado Que Diosito Me hubiese dado ese don Ese talento de cantar Porque me gusta cantar Onda en el baño Mientras aguaseo Pero yo no canto amigos De hecho si algún día Me toca sacar una canción No sé Yo siempre pienso en el futuro Si algún día saco un Rose Rose Self Créanme que va a ser Con mucho Pero mucho Autotune Cuarenta y siete Mi familia es muy chiquitita De hecho tengo solamente Una sola hermana Cuarenta y ocho Me gusta viajar Yo creo que ese Es mi mejor pasatiempo Viajar Pero me da miedo Tanto hasta el momento Pero si soy sensible A la aspirina Cincuenta Tengo un solo tatuaje Que es el que pueden notar Acá Es un corazoncito A ver ahí si se puede ver Un corazón con tres patitas Que es por mis tres perritos Mía, Bruno, Mateo Y es el único Soy adicta a la tinta No pero si quiero Quiero más tatuajes Quiero hacerme Bien asesinada con mis perros Pero quiero hacerme Mi perrita acá en el brazo La cara De mi perrita más viejita Que es la mía Y acá a los costados Mi otro dos perritos Quiero ser No sé Flores Frases Algo de viajes Acá E ir marcando No sé Por un globo terráque Y ir marcando Los paisados Que voy ahí viajando Y cincuenta y uno Para darles un plus Es que soy muy leal A mi gente Onda Yo no entiendo No me cabe en la cabeza Por ejemplo Si que una amiga Me dice No sé Tal tipo Tal persona Le hizo algo feo Le habló mal Le habló mal Ese tipo Para mí ya no existe Yo le hago la cruz No le abro Ni el hola Ni nada Porque no merece amigos Y tampoco entendí Por qué mucha Bueno en ese tiempo Ahora se entiendo Porque muchas de mis amigas Me decían Mira Cata Tal persona está hablando Sobre ti Y yo me metí Y decía Pero por qué esa persona Está hablando mal de mí Al frente tuyo Si cuando a mí Me llegase a pasar eso Yo te defendería a muerte Soy tan cerrada Que soy tan leal A mi gente Que si alguien me dice Algo malo De otra persona Yo voy y la defiendo Y ya creo que no tengo más Y eso amigos De verdad espero que te haya gustado Muchísimo este video Que te haya servido Tanto para ti Como para mí Para conocernos Un poquito más Lo nuevo que voy a estar implementando De aquí en adelante Con los videos Es mandarles saluditos A ustedes Así que en el próximo video Para las personas Que comenten este video Aquí abajito En la sección de comentarios Van a recibir un saludito En el próximo video De la próxima semanita Así que anímate Escribe aquí abajito En los comentarios Que quieres un saludo Y yo con mucho gusto Te lo mando En el próximo video Si te gustó el video No olvides de regalarme Tu super me gusta Y tampoco olvides De suscribirte En el botoncito rojo Que está aquí abajito Es rojito Y es bonito Tienes que darle click ahí Nos vemos la próxima semana Si Dios quiere Y eso Chau